Tenemos que continuar con la sesión. Adelante, senadora Lucy Mesa. Gracias, presidente. El mismo respeto que exigen las compañeras de Acción Nacional es el mismo respeto que yo exijo para las y los senadores de Morena, porque no se vale que la senadora Lili Tellez siempre que se sube nunca debate. Ella solamente difama, no fundamenta, no argumenta. Ella lo que hace es insultar una y otra vez a nuestra bancada. Usted no legisla, usted lucra políticamente con el presidente, con su imagen. ¿Y cree que eso le va a dar votos o la va a subir más? Qué estrategia tan perversa y tan mala, senadora Lili Tellez. De verdad que es usted una contradicción política. Insultas al presidente que te llevó a ser senadora. Y bueno, no me extraña, hoy estás del lado de lo que tú llamabas el narcoestado y ve dónde estás, en Acción Nacional, donde protegen precisamente a la delincuencia organizada que tú precisamente has defendido. Te lo digo de frente, perdiste toda calidad moral, perdiste tu credibilidad y pones el riesgo lo que aún te queda de prestigio. No tienes posibilidad de ser competitiva electoralmente, por ello quieres tener aliados en el INE, por ello defiendes lo indefendible. El fraude lo añoran los que te cobijan políticamente. El fraude electoral está en tus intenciones y en tu narrativa mentirosa. Tú muy bien lo sabes, engañar a las y los mexicanos también es un fraude al igual que tú. Gracias. 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 Gracias.